Loquillos si este video llega a mas de 2500 likes en menos de 24 horas vamos a seguir trayendo cosas exclusivas al canal asi que dejen su like y suscribanse a este canal Que onda loquillos como estan? espero y esten muy bien yo soy Adbrahan y sean bienvenidos una vez mas a un nuevo video de Free Fire ayer en el canal en esta ocasión como lo ven en la miniatura y en el titulo de este video vamos a estar recargando diamantes en una region ok que la region se llama region de Singapur ok y vamos a estar adquiriendo unas skins que estan bastante buenas de verdad estan bastante buenas estan bastante chulas y no han salido en ninguna u otra region asi que recuerden dejar su epico y poderoso like recuerden tambien suscribirse a este canal para que no se pierdan los otros videos de las otras regiones exclusivas y tambien recuerden obviamente compartir este video y activar la campanita de notificaciones ok recuerden que tenemos un sorteo activo de diamantes de 3000 diamantes para 10 personas lo unico que tienes que hacer para poder participar es obviamente ir al link de la descripcion de este video y verte ese video de esa plataforma que se llama Game Street ok y cuando te lo veas entero loco me pasas captura de que bueno de que te lo viste a mi instagram y asi vas a estar participando por esos diamanticos ok asi que ya habiendo dicho todo eso vamos de una vez por aqui a dejarle los saluditos del video de hoy muchas gracias por el apoyo a los ultimos videos loco de verdad estan siendo demasiado apoyados muchisimas gracias y esperemos que este video rompa tambien en meta de likes en meta de visitas y en meta de bueno de comentarios comenta bastante comente muchisimo asi que bueno gente vamos a empezar ya con este video bueno les queria mostrar esto que es una skin que esta bastante buena a mi me gusta de verdad no se si a ustedes tambien pero ustedes pueden comentar de al 1 al 10 cuanto les parece este skin a mi este skin me gusta esta un poco rara loco pero bueno esta bastante epica esta bastante buena tenemos aqui se llama loco se llama paquete estrella del fin ok el paquete esta bastante raro este paquete va con el nuevo personaje que se llama skiller ok todavia no ha salido globalmente pero en unas u otras regiones tambien ha salido y aqui solamente ha salido este paquete hermano asi que vamos a tambien tenemos esta caja de por aqui loco que esta bastante epica que tiene cajas armas super estrella ok osea que son armas bastante hueonas tambien miren tenemos la woodpecker tenemos la m249 la spaz y la vector loco que la vector esta hermosa tambien tenemos esta loco que no ha salido en nuestra region que es de la bueno de la traspasaparedes de la an94 y de la bss hermano que esta bastante buena y tambien tenemos esta de la max7 ok que esta si no ha salido para nada en nuestra region esta bastante buena vean tiene una de velocidad de recarga una de rango menos una de precisión osea que esta esta bastante caca porque aunque esta max7 no es muy digamos que precisa pero bueno estamos ahi medio medio asi que vamos a salir ahora a lo que viene siendo recargar los diamanticos porque si creo que vamos a de una vez a recargar los diamantes vamos a darle de una vez a por aca ok 2000 diamantes vamos a recargar por si es que no nos sale la skin de primera asi que bueno vamos a estar ahí confiados de que nos va a salir para poder despues comprarnos mas cositas ok asi que vamos a irnos por aqui y vamos a ver que tal ok vamos a darle se realizó con éxito el pago ustedes saben ahi super insano ahora vamos a irnos por aqui vamos a darle por aqui y ya se nos agregó uy loco hermano que sucedio que paso aqui loco me paso lo mismo que las otras regiones loco que locura ok menos mal que todo esto ya lo tengo como en como en bueno en bueno en imágenes para poderlo sacar para para las bueno para las para la miniatura ok y ya tenemos el evento de recargo ok que era un carro ok era un emote y era una mochila esta bastante epico esta bastante bueno vamos a darle por aqui vamos a ver el emote es este emote que ya salio hace mucho en nuestra region ok y ya aqui esta apenas saliendo asi que vamos de una vez a lo que viene siendo aqui por aqui la loot royale ok y tambien que haria ver las cajas loco que hay de cajas aqui en esta region si hay cajas buenas y cajas malas vamos a ver que tal y vamos a ver que es lo que podemos comprar ok tenemos por aqui caja de esta caja de esta caja de esta caja de esta que mas hay que mas hay algo veterano algo exclusivo creo que no hermano creo que las cajas aqui estan bastante cacas estan bastante ustedes saben ustedes saben malitas que digamos pero bueno lo bueno de aqui es que estan estas cajas de 25 diamantes que son bastante buenas esta tambien loco que esta bastante buena tambien asi que vamos a irnos de una vez a lo que viene siendo la ruleta magica ok que es esta de por aqui vamos a tomarle un capturito de por aca tenemos esta camisa de por aqui que tambien dice playera super estrella ok y ahora vamos a irnos de una vez a eliminar dos objetos que le voy a dar a este y le voy a dar a cual mas le voy a dar le voy a dar a esta caja que no me gusta para nada ok vamos a darle por aqui confirmar le vamos a dar confirmar por aca y creo que ya asi que ahi tenemos tenemos un descuento ok tenemos descuento dos descuentos hermano aunque aqui esta bastante caro loco vamos a darle por aqui 9 diamanticos ok vamos a darle 9 diamanticos por aca ok vamos a ver si aqui nos sale algo epico nos salen los fragmentos de cubo ok estan buenos estan buenos no hay que no hay que decir que esta malo ok vamos a darle por aqui vamos a bajarle un poco a esto para que no se escuche tanto ahora vamos a darle por aqui loco aqui todo cuesta mas hermano aqui todo cuesta mucho mas caro asi que ya ok al tercer giro vamos a darle este tercer giro por aqui ok nos va a tocar las cajas estas ok que es una sola cajita vamos a ver que nos sale permanente no nos salio permanente ah miren y este es con el evento de cobra loco osea que esta caja ya debe de salir aproximadamente esta semana o la proxima no sabemos pero bueno vamos a ver que tal asi que vamos a darle otra vez a este por aqui loco este es el que quiero que me salga hermano este quiero es el que quiero ese que me salga ese loco no hermano no hermano las cajas estas loco las cajas estas y me sale la an94 por 24 horas loco asi que vamos a darle para aqui y vamos a darle ahora a este hermano quiero este loco quiero este hermano quiero este loco quiero este loco vamos a ver 150 diamantes hermano vamos a ver que tal no hermano no puede ser no loco en la mera quiebra loco en la mera quiebra hermano osea nos salio la wattpecker por 24 horas y no nos salio loco la skin vamos a ver que tal 200 diamanticos ok no hermano no me va a salir hermano no me va a salir sino al ultimo giro loco aunque esta ruleta esta no hermano no puede ser esto posible loco que staff hermano aunque esta ruleta esta ruleta esta bastante económica creo yo porque nos hemos gastado por ahí casi mil diamantes con este nos vamos a gastar como mil y pico diamantes y loco de verdad esta bastante en la quiebra loco esta bastante en la ruina hermano asi que ya tenemos el paquete por aca vamos a darle por aqui ok buenisima y vamos a darle por aqui a abrir loco y bueno no nos los podemos colocar de una vez porque no tenemos hermano no tenemos amigo no tenemos por aquí que ponernos loco vamos a ver que tal por aqui ok vamos a ver vamos a cambiarnos de personaje loco vamos a ponernos el personaje de adan porque creo que no tengo ah no si tengo joseph miren tengo a joseph ok y vamos a ponernos este en joseph loco ok vamos a poner esto por aqui y nos ponemos esto por aca hermano y tenemos este skin loco que locura que locura loco esta bastante buena loco aunque los zapatos se ven un poco caca porque las texturas estan como medio plasticosas loco estan como una plastilina loco pero bueno en fin se ve mas o menos no es que se vea tan bueno pero bueno aqui con los graficos ultra si se puede ver un poco mejorcito creo yo asi que creo que vamos a tomarle ahora aqui un capturito de por aca y ahora vamos a ver que podemos comprar otra cosa que podemos comprar se que podemos comprar algo exclusivo algo veterano vamos a ver que tal vamos a irnos por aqui para tienda vamos a irnos a nuevo a paquete ok en paquete creo que no va a haber nada como que bueno creo yo vamos a ver que tal creo que no de verdad no hay nada veterano no hay nada exclusivo ok vamos a darle por aqui personaje tampoco es killer creo que tampoco esta loco podemos comprar varios personajes con oro pero bueno este no es el punto de este video vamos a irnos a lo que viene siendo hermanos vamos a ir por aqui que nos podemos comprar que podemos comprar con 600 diamantes que este por aqui loco creo que nada hay exclusivo aqui en las mascaras creo que tampoco hay nada exclusivo creo yo ah vean este este esta gorra bueno no es una gorra hermano yo estoy medio loco esto es como una una bandana o algo una capucha algo asi loco que es bastante exclusivo en nuestra región y aqui esta en la tienda loco asi que vamos a ver que tal en camisas creo que no hay nada como que mas o menos veterano todo esta como que medio normal medio normal hongo creo que hay por aqui y por aqui pim pam y en zapatos si hay algo que es bastante exclusivo que son los zapatos angelicales pero bueno eso creo que lo dejamos para otro video mas y bueno vamos a irnos por aqui a colección en emotes creo que en emotes no hay emotes asi bastante veteranos que digamos creo que no en objeto tampoco en mascota loco creo que ya mas nada es loco cierto mas nada loco osea que ya vinimos a esta región solamente para gastarnos en eso loco gastarnos solamente todo en eso hermano en esa ruleta vamos a ver si hay otro evento de por aca que haya que haya por aqui vean este evento no se como se llama pero bueno vamos a ver que tal que podemos gastar aqui que podemos adquirir de este evento que se ve bastante prometedor bastante que bueno se puede gastar algo ok vamos a darle por aqui es que no se hermano no se loco que es esta vaina creo que es algo con la free fire league pero de esa región asi que creo que vamos a darle por aqui por aqui es que no se hermano no no me voy no me a salir porque no se nada de eso no se que es eso ni nada de eso asi que vamos a irnos por aqui para otro de por acá creo que no hay mas eventos hermano creo que no loco en la mera ruina asi que gente vamos a irnos por aqui para la look royale y vamos a ver que tal vamos a darle a los tiros de de esto que nos salieron bueno es un solo ticket loco zapatos permanentes me salieron loco vamos a ir por aqui este giro gratis por aca y vamos a lo que viene siendo por aqui ok no tenemos ni una piedra ni nada asi que vamos a darle mejor a este por aquí a la ruleta esta ok esta bastante buena vamos a que tal vamos a ir para 19 ok vamos a darle unos cuantos y ya ok nos sale los 10 tokens ok ya están bastante finas estabas bastante bueno vamos a darle otro giro por acá no hermano casi casi loco casi no me digas loco no me digas esto vamos a darle otro giro y ya el último giro y ya no gastamos más hermano no hermano en la mera quiebra loco vamos a ver no hermano no loco ya no gasto más diamantes loco ya no gasto más diamantes loco no voy a gastar más diamantes porque eso es una estafa eso es una estafa amigo y aquí todo está más caro vea un giro 25 diamantes y 5 giros 112 diamantes o sea que loco que carina porque estafas tanto porque estás estafando tanto a las personas amigo así que gente creo que esto sería todo por el video de hoy vamos a ver si podemos comprar unas cuentas cajitas de no se hermano vamos a ver armas y compramos 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 esta caja de por aquí que son cajas super estrellas vamos a comprar 10 ok compramos 10 y ya tenemos 10 cajitas vamos a darle vamos a abrirlas por aparte ok en que es lo que nos sale permanente doble vector ok vamos a ver otra por aquí ok loco casi que apago el celular loco casi que apago el celular otra no hermano y otra por aquí vamos a ver dejen su lado amigos otra no amigo en serio loco nada permanente amigo nada permanente loco vamos a abrir todas estas de una para ver si sale algo permanente y la mera ruina en la mera ruina amigo osea de verdad 250 diamantes perdidisimos así que gente creo que esto sería todo por este video de hoy espero que les haya gustado este video loco de verdad esta skin me gusta bastante literal si fuera con otros zapatos loco estaría epicarda pero bueno esto era todo por el video de hoy recuerden dejar su épico y poderoso like y también recuerden obviamente seguirme en mi instagram ok y también suscribirse a este canal para que formen parte de la familia de los loquillos recuerden Dios y nos vemos en un próximo video hasta la próxima adiós loquillos hasta la próxima chau